¡Sean bienvenidos una vez más a Turbo Boston Sports! Yo soy Chad y esta vez tendremos una jornada futbolera aquí en Rocket League, muchachos, dándole con todo. Esta vez sacamos a pasear al hombre lobo, muchachos. Ahí lo tenemos, este carrito que nos apareció en una de las bolitas estas que regalan con los desafíos. Todas esas ondas, un carro muy bonito, una pintura excelsa para él. Así que, muchachos, vamos a tener unos partidillos aquí, ya saben, para ir subiendo un poco más de nivel y en algún día alcanzar el nivel diamante. Porque, pues, no sé, va a ver qué onda, a ver si nos hacen batalla ahí o si nos hacen puré, muchachos. Así es que vamos para allá a darle tres partidos competitivos. ¡Vámonos! Y comenzamos esta jornada futbolera desde el Coliseo Utopía. Ahí estamos rojos, digo, naranjas, azules, demonios. Ahora Andofino, muchachos, Andofino. Ahí está el primero. Nada, Milos, ahí echándose una bicicletiña defensiva para sacar el balón. Todavía no podemos ir las alineaciones. Allá vamos, claro que sí, naranjas. Tenemos por parte de los naranjas a Lando, Chad Milos y Stoney McFadden. ¡Y ahí está el tiro gol! Desde último al que mencionábamos, Stoney McFadden. Ahí arranca, mide la pelota, le pega un poquitito, nada más orilladito. Y ahí se le fue un poquito al azul, ¿eh? Se le fue demasiado ahí feo el balón y permite el primer gol del partido, demonios. Todavía no decía las alineaciones siquiera de los azules. Está Chibi, está The Pips y está el Waps. El Waps, el mejor nombre de la historia, muchachos. Por este partido todavía tenemos unos más por jugar y veremos si hay otros nombres más jocosones, aún más que este, muchachos. Los azules sacan la pelota. Ahí va el naranja. El naranja saca la pelota, Milos, la pone en juego. Pero los Blues no se dejan. Lleva la pelota por la banda derecha, quiere meter el centro, quiere meter el centro. Ahí está Milos, ahí está Milos. De trámite, de trámite se le puede decir, ya regresan sus compañeros. Ahí está el remate, pasaba cerca solamente cuidando la línea defensiva. Entre Lando y Milos se hacen ahí un mere que tenga. ¿Quién está? ¿Quién está? ¡Ah, el remate! Por poco, por poquito. Ahí la tapó sabroso. El jugador naranja. Ahora va Lando, Lando la pone, la remata, la levanta. Ahí poquito. Por poco. Stoney, Stoney casi remataba. Y la mete hasta el fondío, Milos, sacando la pelota. Siempre haciendo una buena labor defensiva, Milos. Hasta el momento, ¿verdad? Hasta el momento. Pero se le da, se le da. Se le da la defensa, muchachos. Milos es un buen guardián de portería. Y ahí está el Milos. ¡También el remate! La sacaba The Pips. ¡The Pips! Dijo, no, aguántame, muchacho, aguántame. Que no quiero que me anoten el segundo. Ahí está el remate. Puede ser Milos, puede ser Milos. ¡Levanta el vuelo! La saca imprecidentemente. Ahora vamos a ver The Pips de nuevo. Stoney. Stoney, muchachos. La lleva perfectamente. Hasta el momento es el mejor jugador naranja. Quien tiene el balón, quien raspa, quien centra, quien gana cada pelota. Ahí sigue luchando. Demor sigue luchando. Puede ser. Puede ser. Empuja. ¡Milos! ¡Gol! Toda la jugada es de Stoney. Mira nada más. Ahí viene el remate. La gana por arriba. Milos ya se estaba preparando. Stoney empuja a todo sujeto que ve enfrente. Y Milos solo tiene que empujarla un poquitito para que entre el segundo de los Oranjas. Mucha... ¡Qué buena jugada, muchachos! ¡Qué buena jugada de Stoney, muchachos! ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Por qué no hay de esos jugadores cuando entramos en torneos, muchachos? En torneos las sufrimos como no tienen una idea. Las sufrimos encontrando buenos jugadores. De repente te topas el que se sale. El que dice, no, ¿sabes qué? Ya no quiere jugar y se queda ahí acostadito en la cancha. Y uno dando todo de sí. Pues ya. Así se da. Así se da. Y ya terminamos ahí todos descalificadotes, ¿verdad? El Waps. El Waps pone la jugada. Ahí la llevaba de Pips. Pero no fue suficiente. Era chibi, era chibi. De Pips remata. Saca la pelota. Ahora se van. Quieren sacar ese balón de su área. Lo logra. Ahora le sale centro. Le salió centro. Pero ¿y ahora quién? ¿Ahora quién? ¡Gol! El Waps hizo toda la jugada para él solo. Ahí la metió. Le salió un centro fortuito. Y él mismo la remató. Landov, aunque estaba dando piruetas como toda una bailarina. Ahí la dejó. Ahí la dejó muy bonita para que el mismo de Waps la metiera. Y descontara para su equipo azul. Se desconcentraron un poquito los naranjas. Como que Lando no sabía por dónde atacar. Por dónde atajar esa pelota. Pero al parecer... ¡Oh! ¡Era mate gol! ¡De The Pips! A Milo y a Stony se le fueron asquerosamente la pelota. Mira nada más. Milo no sabía. Pero a mí iba por un poquito de gas. Por un poquito de jugo. Y lo agarraron desprevenido. Todo por no despejear. Todo por no despejear el partido. ¡Ya se empató! Y se va a poner buenísimo. Se va a poner buenísimo. Porque los azules tienen el momento anímico, muchachos. Tienen todo para empatar. Digo, para ganar el partido. Ahí estaba. Milos podría hacer el remate, pero no. Ahora va Shibi. Shibi sierra. Shibi sierra. ¿Quién la tiene ahí? ¿Quién la tiene ahí? Milo sacándola con un la puntita del carrito. Ahora lleva Lando. Lando puede ser que Lando la ponga ahí por poco. Ahora Stony. Stony. ¿Qué onda? ¿Qué onda con los azules? De repente empezaron a jugar de una forma impresionante. Y ya andan haciendo jugadas y todo. Y viene Milo. Viene Milo. Viene Milo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahora sigue el ataque azul. Sigue el ataque azul por ahí. Y sigue el remate. ¡Sáquenlos ya de ahí! ¡Vámonos, Stony! Stony por ahí ponía un balón peligroso, pero no lo suficiente. ¡Explosión de parte de The Pib! ¡Hacia Milo! El partido está que arde. El partido está con todo. Ahí choca la pelota en el aire. Y ahora viene... No, parecía centro, pero no venía ninguno naranja. Ahora ya se han exhalado. Se arrepiente. El Waps es el que cierra. Ahí quería hacer como la jocosidad, pero no fue suficiente. Ahí estaba. Ahora Lando. Lando intenta. Va a meter un centrillo. Viene Milo. Viene Milo. ¡Encarado! ¡Gol! ¡Qué buen centro, muchacho! ¡Qué buen pase! ¡Buen pase! ¡Demonios ahí Lando la vio perfecto! La rebotó para que se levantara el balón. Milo remata ya con un expertiz en esos remates de cabeza cruzados. Y mete el 3 a 2 para los Oranges. 25 segundos por jugarse. Y esto va a cerrar, pero con fuego en el balón. Ahí está. Vámonos todos. Vámonos todos. Milos mete el centro. Mete el centro. Milos. Ahí chocaba un poco con Stoney. Pero las cosas siguen bien. Siguen bien. Solo le quedan 10 segundos a los azules para intentarlo. 10 segundos para lograr la hazaña. Pero ahí está Stoney. Vámonos. Está cantando el final de este partido. Esta venía buena, pero Milos estaba antes. Milos estaba antes. ¡Y se acabó! Se acabó. Este primer partido estuvo muy bueno. MVP Stoney McFadden. ¿Cómo no? ¿Cómo no? La verdad jugó muy bien en los primeros. La primera mitad del partido estuvo impecable. Nada. Se le pasaba. Todo era Stoney McFadden. Después se desvaneció un poco. Pero es donde entramos nosotros, muchachos. Donde entramos. Tanto Lando como Chazmi. Los muchachos. Muy buen partido. Iniciamos con el pie derecho. Esta jornada deportiva en Turbo Foston Sports. Continuamos con el segundo partido. Que allá vamos de una vez. Continuamos esta jornada futbolera en Turbo Foston Sports. Segundo partido. Ahora pertenecemos a los azules. Ahí va la alineación. Primero. Un rematillo ahí sale. Perfecto. Milos sacando la pelota. Empieza el peligro latente en el área azul. Pero ahí está. Por el equipo azul tenemos a Chad Milos. Tenemos a The Jolly Ginger. Y tenemos a Crazy Lifting Gamer. Crazy. Jolly y Milos. Y por parte de los oranges. Ay Milos no trae jugo pero mete el centro. Mete el centro. Lo sacan perfecto ahí. Sigue la jugada. Ahora por los oranges. Tenemos a Reacting Ben. Reacting Bank. Y Woods. Woodsfoil. Toma que nombrecitos muchachos. Hasta el momento. The Waps. Haciendo la buena. Lo del partido anterior. Sacando la casta por los nombres. Jocosones. Estaba él. No dejó pasar nada. No dejó pasar a nadie. Y ahí va Milos. Se le fue la pelota. Ahí está Jolly. Ya el peligro ha pasado. Ya el balón le pertenece a los oranges. Y ahora a parar ese balón. ¿Por qué se viene? Se viene. Se están chocando ahí los jugadores azules. Nada. Nada. El jugador Crazy saca ese balón. De forma muy locochona. Como dice su nombre. Vámonos. Ahí va Milos. Van los dos. Milos se arrepiente al último momento. Para no chocar a su compañero. Y eso beneficia la jugada. Pero ya se perdió el peligro. Siguen los oranges de parte de la banda izquierda. Ahora va Milos. Vámonos. Aguado con el licuado. Porque ese sujetín llevaba poder. Llevaba la pólvora ahí con todo. Ahí va el remate. Nada. Nada. Sale perfectamente Woods Foil. Hasta el momento el jugador más activo del equipo naranja. Y hasta el tiro. Gol. Gol de Crazy Lefton Gamer. Ahí aprovecha que Jolly le deja un bomboncito. Ahí mete una paradilla pernambucana. Deja pasar al jugador naranja. Y ahí está el primero de parte de los azules. Dos minutos con cincuenta y cinco segundos por jugarse. Y se está poniendo loco. Estos jugadores azules vienen con todo. No se van a dejar. Pero los oranges se ve que tienen un equipo. Ahí está Milos metiendo una peinadita. Porque si no ese balón se metió hasta el fondo. Ahí va Milos. Entre Jolly y Milos sacando ese balón. No dejan que el peligro afecte. Ahora la lleva Jolly. Ahora la lleva Jolly. Ranger. Digo Jolly. Jinger. Nada. Nada. Intentaba una jugada en soledad. Pero no se le dio. No se le dio. La intentó muy bien. Se le agradece el esfuerzo. Pero ahí está otra vez Crazy. Crazy. El remate. Milos. Ahí le alcanzó. A sacar un poco nada más. Pero ahora vienen los oranges. Perdió un poquito. Perdió un poquito la velocidad del naranja. Y eso conllevó a que los azules regresaran tranquilamente a su área. Ya se perdió el peligro. Ahora pasecito ahí para Crazy. Va Milos. La busca Crazy. La busca Crazy. Puede meterla. La puede meterla. Están esperando los dos. Están esperando los dos. Remate. Ninguno de los dos remató. Al parecer al jugador. Este Crazy le rebotó más la pelota. Le rebotó más que él haber querido rematar. Y ahí está Milos. Milos metiendo un paradón de aquellos muchachos. De aquellos. Ahí va Milos. Puede ser. Puede ser. Puede ser. El remate. Quedó arribita. Jolie venía atrás. Pero Milos el remate lo sacó muy fuerte. Por eso se fue hasta arriba de la meta. Vámonos. Queda un minuto y medio por jugarse. Crazy está metiendo unos buenos centros. Jolie viene el remate. Viene el remate. ¡Ahí está el gol! Y por mucho que Reactive trató de sacar la pelota. Ahí aventándose como se pueda. Y Jolie la acomodó muy bien. Mira nada más. Ya era imposible. Era imposible para el jugador naranja. Pero está el 2 a 0. Yo creo que este es un golpe anímico muy fuerte. Porque todavía tenían un poco de tiempo. Para poder empatar el partido. Y ahora ya tienen dos de desventaja. Así es que yo creo. Que los naranjas si no meten un gol en este. En este momento se les verá muy complicado. Remontar en el partido. ¡Y ahí está el remate! ¡Pegó en el travesaño! ¡Pegó en el travesaño! ¡Y ahí va Milos! ¡Jolie! Disparando hacia su propia meta. Pero para sacar ese balón. Muy buena reacción de parte del jugador azul. Ahí la estaba metiendo. La estaba metiendo. Pero con el afán de que no cayeron gol en su puerta. Ahora, Jolie saca la pelota. ¡Crazy! ¡Crazy pone un pase filtrado para Jolie! ¡Jolie puede meter el centro! Pero se le fue un poquito. ¡Ahí va Milos! ¡Ahí va Milos! ¡Déjame la papá! ¡Eso! No, no se la dejó. Dijo, no, aguántame. Ahí está el remate ahora. Tiro de lejos. Más lejos de la media cancha. Estaban intentando descontar de esa manera. Pero solo quedan 20 segundos. En 20 segundos puede pasar todo y nada. Puede pasar todo y nada. Ahí está Reactive. Reactive mete el centro. Ahí está el remate. ¡Nada! ¡Nada papá! A ver, a ver muchacho. A ver. Yo sé que querías meter tu gol. Pero Milos dijo, no, espérame tantito. ¡Y todavía mete asistencia para Jolie Ginger! No, le hubieran pasado la repetición desde la paradota. Esa, demonios. No les permitió a los naranjas meter ese gol de descuento. Y al contrario, agregamos un gol más a la cuenta azul. Y con esto se está acabando. Estamos firmando la victoria. Un pasito más para esa liga diamante que tanto ansiamos en este canal, muchachos. Ahí está MVP de Jolie Ginger. Muy buen partido. Muy buen juego de parte de los azules. Muy redondo. Muy perfecto. Los naranjas tuvieron algunas oportunidades. Pero los jugadores estaban tremendamente concentrados en este partido, muchachos. Están pidiendo que se cree grupo. Vamos a ver. Está bien. Vamos a crear grupo. ¿Cómo no? Y esperemos el siguiente partido con los mismos jugadores que ya volvemos. ¡Vamos para allá! ¡Vámonos con el último encuentro de esta jornada! Naranjas. Esta vez es nuestro color contra los azules. Repetimos alineación, muchachos. Milos, Crazy y Jolie por el equipo naranja. Y por los azules tenemos a Maiden Brower, King Close y Low Life. Se ve que tienen potencial, muchachos. Pero nosotros ya venimos de jugar un partido juntos. Un partido juntos. Venga, Ginger. Entre Ginger y Milos metían ese balón. Ahora van los dos para defender. La tiene primero Jolie. Primero Jolie. Y ahora Crazy. Lleva ese balón por la banda. Se le escapa un poco. Recuperan ahí. Puede ser peligrosa. Ya la sacó la azul. La mandó hasta la banda. Salió un centro sin querer. Pero no había nadie para rematarlo. A los azules. Aguanta, aguanta, muchachos. Vamos tuyo. Vamos tuyo. Ahí está el remate. Puede ser. Puede ser el centro. Puede ser el centro. Un centro peligroso. Bombeadito. ¡Ahí está! ¡Gol! Esa pelota hizo carambola en la portería. Centro perfecto de Milos. Muy lento. Muy cadencioso. Pero perfecto para que Jolie Ginger metiera el balón ahí. Campaneando por todo el arco. Uno a cero. Naranjas. Están haciendo un muy buen equipo, muchachos. Están entendiendo muy bien de esos jugadores que te da gusto estar ahí. Demonios. Te da gusto. Hasta perder te da gusto con ellos, demonios. Porque se juega bien. Se entienden. Hay rotación de posiciones. Hay todo, demonios. Crazy. Crazy le intentaba. Ahí se le va. Pero Milos estaba muy bien atento ahí. Y ahora va para meter el centro. Fintilla nada más. No, se le fue el balón. Se le fue el balón. Pero le dijo que era finta. Ahí está el remate. Por poco. Made in Brown. Made in Brown. ¿Decía algo así? Sí, ¿verdad? Ahí va Crazy levantando vuelo. Y ahí va Milos. Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Ahí va. El remate. Lo dejó rematar el azul. Era para que lo destruyera asquerosamente a Milos. Pero le dio chance. Dijo, muchacho, ve. Ve, mira. Ya ven. Como que se arrepintió. Dijo, ¿cómo le digo? ¿Cómo le pego? ¿Cómo lo aviento? O algo así. Y dejó que el jugador naranja rematara a sus anchas. Con todo el tiempo del mundo. Dos a cero. Azules. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, demonios? ¿Vienen a jugar? ¿O qué onda? Ahí está. Creo que ya alguno de los jugadores. Ya hay pelea en la cancha, muchachos. Ya hay golpes. Vámonos. Ahí está el tirito de Milos. Centrito. Mira nada más. Mira nada más. ¡Cómo lo cobreó! ¡Gol! Picó la pelota. Mira cómo tiene la pelota. Dice Milos. Espérame. Pica a los Zidane, muchachos. A los Zidane, así bonito. ¡Vámonos! Golazo. Tres a cero. Tres minutos. Veinte por jugarse. Y esto ya se nota un dominio, pero demasiado obvio de los naranjas, muchachos. Los azules, al parecer, al principio estaban rompiendo equipo. Estaban ahí ya dejando de jugar, pero continuaron. Y ahora tienen una desventaja muy fuerte. Muy fuerte. Ahí puede ser otra vez. ¡Jolly, Jolly, 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 Jolly! Y ahora Crazy. Ahora Crazy mete un tranquecito ahí. Puede ser. Ahora Milos la mide. Milos la mide. ¡Gol! ¡Qué buen pase! ¡Qué buena jugada! Crazy ahí en la levanta. Milos la empezó a medir. Y el jugador Meyrin Broward no se ha hallado en la cancha mucho. Yo creo que esta cancha de los campos de Neon les cae mal. Se acabó, muchachos. MVP, Chad Milos. Este partido estuvo tranquilito. Estuvo leve. Es que en este equipo la estamos rompiendo, muchachos. Estamos haciendo muy bien las cosas. Nos hemos encontrado muy bien en la cancha. Solo falta que nos pongan un rival más fuerte y ya veremos si está bien o no, muchachos. Vamos a jugar otro partido. Normalmente son tres, pero este ya saben que estuvo bastante tranquilo. Vamos para allá al último. Para culminar esta jornada futbolera en Turbo Foston Sports, tenemos el último encuentro. Cuatro partiditos en esta jornada. Nos dio chance. Muy buen equipo que nos ha tocado. Con eso podemos decir que nos damos por bien servidos. Tres victorias hasta el momento. Así que vamos a ver si esta puede ser la cuarta. Y ahí perfeccionamos la jornada, muchachos. Por el equipo naranja ya lo conocen. Chad Milos, Crazy y Jolly. Ahí va el remate. Milos la intentaba otra vez. Ahí va el remate. ¡Muevo! Por poquito. Por poquito nada más. Por parte de los azules tenemos a Gaming Mexican, Jason y Vichang25. Crazy dijo. Espera, ya sé que estás ocupado dando alineaciones, pero yo la rescato. Yo la rescato. No te preocupes. Milos regresa a defender, pero ahí estaba Crazy. Ahí estaba Crazy. Jason la quería meter. Bonito, ¿eh? Ahí está el remate. ¡Otra vez! Nada, nada. Milos sacando esa pelota del peligro. Sacando esa bola. Ahí está el remate. Crazy la pone bombeadita. Hasta puede ser. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Desde detrás de la media cancha. Ahí la toma. Un toquecito nada más. Le aprendió al gol en el partido anterior de Milos. Que nada más fue un toquecillo ahí satánico para meter el gol. Y ahí está el primero. Cuatro minutos tres por jugarse, muchachos. Esto va empezando apenas. Y el equipo azul se ve como con ganas. Se ve con ganas. Esta puede ser. Nada. Nada. Jolie. Jolie. Ahí va. Ahora Vicheng. Vicheng. Pero antes Crazy. El balón se está moviendo mucho por la media cancha. Hay pocas oportunidades. Ahí va Milos. El remate afortunadamente. Milos y Crazy tenían ese balón asegurado, muchachos. Ese balón no entraba por ningún lado. ¡Por ningún lado! Ahora va. Vicheng tienen problemas para sacar el balón de su área. Ahora va Milos. Ahí se le fue. No me dio bien el rebote. Y se le va la pelota. Pero Crazy. Crazy está ahí. Demonios. Qué bonito. Qué bonito se siente, muchachos. Tener unos compañeros que te comprenden. Que te entienden. Demonios. Bueno, al menos. O sea, los dos compañeros que también te entienden. Porque siempre hay uno que normalmente no anda en sintonía. Ahí puede ser. Nada. Los azules están muy dispersos, muchachos. Están buscando por todos lados. Ahí va el remate. Espérame tantito, muchachos. Nada, nada, nada. Vamos a decirle que gracias. Nos desearon buena salvada de parte de Jolly Ginger. Ahí va el remate de Crazy. Ahí va el remate de Crazy. ¡Uy! No se hablaron. No se hablaron. No hay problema, muchacho. No hay problema. Se disculpa el buen Ginger. El Jolly Ginger. Porque dice que estorbó. Pero no hay problema, muchachos. Cuando un partido está así de bonito, no hay problema. Ahí está el remate. Puede ser. Puede ser. Mete el centrito. Ahí está el remate. ¡No! Tenía la mira chueca, muchachos. ¿Qué rayos? Esta puede ser la oportunidad. Ahora vamos a ver. ¡Nada! Nada, nada. Por poquita se metía en el Harakiri estos sujetos naranjas. Se está poniendo bueno el partido. Ya los azules despertaron y quieren su gol. Quieren empatar el partido. Pero Milos no. No los va a permitir. No lo va a permitir. Ahí va Milos. Volando. Volando como Ángel. Demonios. Ahí está. Quedó en el centro. Quedó en la esquinita para que viniera el centro de Crazy. Pero se frenó. Se frenó. No traía lo suficiente. No traía el jugo suficiente para meter un buen centro. Ahí va el remate. Nada. Milos sacando esa pelota. Puede ser centro. Puede ser centro ahí de Milos. Es un centro. Va a caer despacito. Despacito. Ahí está. Puede ser. Remata. Chavo. Remata. Gol. De Crazy Latin Gamer. Dijo Milos. Es un centro despacito. Y los que remataron son los azules. Y le dejaron una pelota perfecta para que Crazy llegara. Y la meta. Dos a cero. Los naranjas. Vámonos. Un poquito más de un minuto y medio por jugarse azules. ¿Quieren despertar, muchachos? Denle con Tokio. Denle con Tokio porque aquí los dormimos. Vámonos. ¿Ahora quién? ¿Viene Milos? El remate. Puede rematar. Puede rematar. El rebote. El rebote. El rebote. ¿Quién viene? No la remató Milos porque veía que se acercaba a este Joe. Y como con oportunidad. Y dijo no se quiso ver goloso. Dijo ¿sabes qué? Déjasela él. Déjasela él. ¿Quién la remata? Crazy. Crazy ahí interrumpe el balón. Ahí tienen todos. Viene un choque. Milos saca la pelota. Ahí la rebota. Puede ser. Puede ser. ¿Qué jugadón está remando Milos? ¿Qué jugadón? ¿Qué jugadón? Nada. No terminó en gol. Andaba llevándose a todos a diestra y siniestra. Afortunadamente en los azules. Ahí tuvieron. Ahí está el remate. Una carambola y gol. Gol de los azules. Se hizo ahí. Un merequetén. Muchachos. Ahí mira. Pum, pam, ping, pum, cring. Un buen decos remató por todos lados. Y afortunadamente para los azules. Se metió. Y tienen un minutito para empatar el partido. Vámonos. Con todo muchachos. Crazy. Digo. Jolly. Voltea muchachos. Voltea aquí. Estamos en peligro de que nos empaten. La jugada se vive en la zona azul. Vámonos. Ahí está el remate. Es un centrillo. No, quedó muy retrasado. Quedó muy retrasado. Ahora Gaming Mexican quiere ir por el balón. Quiere ir por el empate. Quiere ir por todo. Quiere ir por todas las canicas. Esa pelota no llega. Antes. Jolly. Demonios. Qué jugador. Qué jugador, muchachos. Ahí estás, muchacho. Sí, cómo no. Vámonos. Les digo. La rotación es clave en este juego. Y estos jugadores naranjas la están haciendo impecable. Ahí le ganan la pelota a Milos. Pero Crazy está antes. Crazy puede ser. Milos ahí mete un choque estratégico. Choque estratégico. Ahí va un centrito. Va un centrito. La intenta. Gol. A 10 segundos de que se acabara el partido. Jason levanta la pelota. Parecía que se le alargaba el balón. Y dijo. No, espérame tantito. Que aquí yo lo meto. Esta es me la sé de memoria. Dice Jason. Y mete el 2 a 2. 10 segundos. Nada más para que se acabe esto. Y se puso interesante el partido. Venga. Esta es la última jugada. Esta es la última. Viene Crazy. Crazy mete un centro. Crazy mete un centro. Puede ser de Jolly. Puede ser de Jolly. Remató hacia abajo. Y se acabó el tiempo reglamentario. Vámonos. Vámonos. Al tiempo agregado, muchachos. Esta viene peligrosa. Viene peligrosa. Milos no tiene mucho jugo. Ahí está. Afortunadamente Crazy sacó ese balón. Ahora quién está. Ahí va Jason. Jason pasó de largo. Ahí el rebote de Jolly. Jolly para sacar el balón. Ahí viene Milos. Viene Milos. Puede ser esta. Vámonos. Sacando la pelota. Porque si no se venían muy peligrosos los azules. Ya los rebotes le están beneficiando al equipo azul. Está saliendo todo muy peligroso. Ahí va Milos. Llega primero. Gaming Mexican. Y saca el balón. Milos se acomoda en la portería. Esta puede ser. Vámonos. Vámonos. Ya hay peligro. Ya se siente el nervio. Pero ahí está el tiro de Crazy. Ahí está el tiro de Crazy. Ya nada. Gaming Mexican. Sacando el balón. Milos. Sacando el balón. Milos. Ahí estaba Jason antes. El mejor jugador azul hasta el momento. Ahora quién está. Es Bichang. Ah sí Bichang. Se me había olvidado su nombre. Ahí está el azul. Ahí está. Busca en el centro. Busca en el centro. Nada. Estaban rematando. Bastante peligroso. Pero Milos está atento en la portería. Se está acabando el partido. El primero que anote gana. Como en el barrio, muchachos. Como en el barrio. Es una máxima del barrio. Ahí está. Se viene el contraataque naranja. Todos contra Gaming Mexican. Y sale perfecto. Sale perfecto. Se llevó bien a los dos. Parecía que tenía una pequeña desventaja. Pero lo supo salir bien. Supo salir bien. Ahora ahí está Jolly. Quien recién lo explotaron. Puede que cree la jugada ahí por la banda izquierda. Se levanta Gaming Mexican. Se levanta mal. Se levanta mal. Ahí está el remate. Esta puede ser de Milos. 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 Va volando. Le gana la pelota a Jason. Pero ahí está el jugador Jolly. Jolly saca la pelota. No, no, no. Crazy. Crazy. Ahí está el remate. La pelota flota. La pelota va por todos lados. Milos. Rebota ahí el balón. No deja que entre. No deja que se acabe este partido. Que se acabe el sueño. Y esta puede ser. Esta puede ser. El remate. Pasó fuera. Pasó fuera. Pero Milos. Ahí andaba guardando la pelota. Quieren sacar ese balón. Pero no se puede. La jugada. Les decía. Los rebotes están beneficiando a los azules. Milos. Vuela. Volaron los dos. Y quedó la pelota. Quedó la pelota bonita ahí. Quedó la pelota bonita ahí. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Nada, nada. Al tiro. Bichón. Otra vez Jolly. Otra vez Jolly muchachos. El partido se está poniendo intenso. Ya ni siquiera puedes despegar los ojos de la pantalla porque esto se acaba en cualquier minuto. Ahora sí vuela Milos. Ahora sí gana. Ahora sí vamos a meter porque los últimos tiros han sido azules. Qué buen centro, qué buen centro. ¿Quién llega? ¿Quién llega? Muchachos. Nadie, nadie estaba ahí. Es que están concentrados en defender y que no se acabe este partido. Que también, no se acuerdan que también se tiene que anotar para ganar. Ahí está Bichang. Bichang intentaba el centro. Ahí estaba el remate. Bien por Crazy. Ahora Crazy y Jolly se van. Crazy y Jolly se van. Ahí está bombeadito. Se está acabando. ¡Nada! ¡Nada! Ahí está el remate. Jolly, 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 Jolly. ¡Mexican, mexican! ¡Nada! Todo ese balón andaba rodando por la portería y no quedó ahí. No se pudo meter el balón. Ahí está. Vámonos, vámonos. Saliendo por la banda izquierda. El jugador. Naranja. Vámonos. Milos saque ese balón. Es que este lado nos lo hacemos pasando, botando balones. Muchachos, parece tenis esto. Vámonos. O frontón o como le llamen, demonios. Ahí está el remate. Remate azul. ¡Remate azul! ¡Milos en el fondo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya nos cansamos de hacer salvadas. Ya nos cansamos de hacer tanto tiro. Y es que los azules andan al full. Andan con todo. Quieren todas las canicas del encuentro. Pero no. Los O'Neill no se la vamos a poner fácil. Tres minutos con cincuenta. Ya se están jugando. Ya se alargó el partido. Quedan ocho minutos. Esta puede ser de milos. Esta puede ser de milos. ¡No! De Jason al final. Jason al final toma el balón. Se lo lleva por la banda izquierda. Quiere meter un centro, pero antes Crazy. Antes Crazy. Ahora lleva Jolie. Saca el balón. Esta puede ser. Esta puede ser. Esta pinta. Esta pinta. ¡Jason! ¡Gol! ¡Gol de Jolie Ginger! Ahí levanta el balón. Jason levantó el balón. Se dirigía a la portería. Si me apuras por ahí va el poste. Y Jason, con el afán de sacar ese balón, metió en su propia puerta. Y se acabó este partido. ¡MVP! Crazy Lefty Gamer. Muy buena jornada, muchachos. Estuvo impresionante este último partido. Lo vivimos con toda la pasión, con toda la emoción. Estuvo a punto. Mira nada más ahí una salvada impresionante del jugador naranja, muchachos. Muy bueno. Muy buena jornada hasta el momento, muchachos. Estuvo muy genial. Y esto ha sido todo por hoy, muchachos. Si les gustó algo de esta narración, de estos partidos, muchachos, les sugiero que se suscriban. Que dejen su like, su comentario. Todas esas cosas bonitas, muchachos. Que yo los veré la próxima semana con otra jornada deportiva en Turbo Foston Sports. Yo soy Chad, muchachos. Cuídense mucho. Gracias por ver. Muchas gracias por apoyar este canalito. Nos vemos pronto. Feliz y bonito fin de semana. ¡Bye! ¡Suscríbete!